...barrado, el centro de barrado, queda corto nomás, el despeje deficiente de asear, le queda mármol, el paraguayo que va a probar, amaga el paraguayo, mármol, 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 golazo, goooooool... ...gol de Atlético, el paraguayo líder mármol, pedazo de gol, ¿de dónde lo sacó? Se estuvo fe, líder mármol, y el empate de Atlético en 15 del segundo tiempo, uno por uno, aquí en el Monumental, lo tenían a mármol, se estuvo fe, uno a uno, tremendo. ¡Gracias! ...se pone lindo el partido, uno por uno, el centro de barrado, Jairo Castillo que no podía llegar, saque desde el arco. ...líder mármol, ¿de dónde sacó ese gol mármol? Zárate, la descarga para Jairo, ¿la tiene Jairo? Jairo, falta de asear, tiro libre, cuidado que estamos en estado de asear, eh. ...tiro libre para Atlético, vamos a ver Longo para la ejecución, alguna jugada preparada, con Montilio solo sobre la derecha, veremos. ...longo, Longo, Longo, Longo al arco, Longo, ¡gol! ...gol, ¡gol! ...golazo de Atlético, golazo de Longo, que lo encontró sorprendido en otra cosa, distraído al mono virado, el tío libre de Sebastián Longo, para que Atlético pase a ganarlo ahora. ...tos a uno, en 17, llegaron los goles del decano, primero mármol, ahora Longo, Atlético le está ganando a Guillermo Brown, por dos tantos contra uno. ...sebastián Longo entonces. ...